Yo quiero recomendar una serie, está en Amazon, digo, está en HBO, la pueden ver ahí, se llama Raised by Wolves o Criado por los Lobos, es nueva, es de este año y es de ciencia ficción, se ve que le han puesto mucho dinero porque es impresionante los efectos especiales, el diseño de producción, básicamente es la historia de la humanidad del futuro, una humanidad que yo creo que sí va a ser así, en la que hay una infertilidad enorme, el mundo pues el levo lleva el carajo, la gente ha dejado de tener hijos, lamentablemente, y entonces hay dos tipos de grupos, está el grupo religioso que quiere poblar otros planetas para que la humanidad no se extinga, y luego está un grupo ateo que quiere llevar embriones congelados monitoreados por androides para colonizar otros planetas, ¿sí se entiende la diferencia? O sea, un grupo religioso tiene, sí, ¿verdad? Entonces, tiene un grupo religioso, tiene dormidos a unas personas, las llevan en sueño criogénico, y es hasta entonces, cuando llegan al planeta, que estas personas humanas se van a reproducir, mientras que en las otras naves son dos androides, evidentemente ateos, que no creen en nada, llevan congelados embriones, para que estos embriones puedan ser criados allá, en el planeta extraterrestre, ¿no? Y entonces vemos la historia de un niño criado por dos androides, ¿no? Un androide masculino y un androide femenina. Lo interesante de esto es que el androide femenina que presenta la serie no es una mujer al 100%, o sea, tú la ves y podría pasar por un hombre, no sé el nombre de la actriz, pero evidentemente han buscado una mujer andrógina, ¿no? Se han ido por la mujer femenina, se han ido por la mujer masculinizada, ¿no? Y evidentemente el androide es negro, o sea, el hombre tiene que haber, ¿no? Tienen que ser, digamos, diversos racialmente. Pero aquí tiene un sentido narrativo, no es solamente que lo hayan metido por inclusión, sino que tiene que ver con la lógica de la propia serie. Es terrorífica en todos los sentidos posibles, o sea, si tú eres una persona que le preocupe el destino de la humanidad, que bueno, no es como que no tenga que preocupar, pero si a ti en algún momento te has puesto a pensar cómo sería el apocalipsis, bueno, esto es lo más cercano posible, o sea, no una destrucción nuclear, no una hambruna mundial, sino una desfertilización de la familia natural, ¿no? Ya no quiero desvelar más porque si no, entonces empiezo a generar spoilers que se van descubriendo conforme pasan los capítulos. Es muy atrapante. Brilly Scott es el productor y dirige algunos episodios. Se nota su estilo, se nota su estilo muy tipo alien, muy tipo Prometeo, pero con buena historia. La recomiendo, la recomiendo encarecidamente. Es muy interesante. Ojalá haya más historias de ciencia ficción como esta. Y te deja pensando, te deja reflexionando realmente qué es lo que deberíamos de hacer, ¿no? Si confiar en la inteligencia artificial o realmente confiar en el humano, ¿no? Y pensar que quizás como humanos pues tenemos más que hacer, ¿no? No sé qué más decir. No sé si alguno de ustedes la haya visto. No, 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 no. Pero ahorita que la mencionaste, suena muy bien, de hecho. Me recordó mucho a una miniserie anime que es buenísima, en verdad. Nunca he hablado de ella, curiosamente. Son cuatro capítulos nada más de Netflix. Bueno, no es original de Netflix, pero está en Netflix. Se llama Eden y es muy parecido el tema. En este anime el mundo ya está como gobernado por robots, se podría decir. Los robots viven y mantienen la tierra y todo el asunto. Y de la nada, en una cápsula, unos robots se encuentran en una niña y la empiezan a criar. Y después van pasando todas las historias. Y es justamente lo que mencionas, ¿no? Cómo esta niña se da cuenta que los humanos estaban destruyendo todo. Que ellos como sociedad y que unas personas justamente planearon meterse en cápsulas para que, si en mil años después, la tierra estuviera bien otra vez, ellos pudieran salir y volver a poblar, ¿no? No pasó, justamente por un problema que hubo así en la tecnología. Pero va pasando toda esta historia de esta niña con los robots, ¿no? Suena bastante bien la que dices. ¿Es original de HBO, me imagino? Sí, es original de HBO y se ve que le han puesto mucho dinero porque tiene calidad de cine, ¿no? Y absorbe muchos elementos del manga y del anime en general, ¿no? Yo también vi similitudes, por ejemplo, con Evangelion. Vi similitudes con un anime que no recuerdo el nombre, pero probablemente lo conozcas o lo conozcan, que es muy famoso, de una mujer que tiene poderes telequinésicos y hay una escena famosísima donde hace mierda a un chingo de policías, los revienta con sus poderes. No recuerdo el nombre, pero es buenísima. No es Ghost in the Shell. No, porque en Ghost in the Shell ella combate con armas y aparte es androide. No, en esta, yo digo, es una mujer con poderes telequinésicos. Bueno, existe el anime, es muy famoso y hay una escena que literalmente, no sé si se la habrán robado del anime, pero se parece muchísimo, ya que el androide que aparece en esta serie es una negromante, entonces, digamos, tiene la capacidad de que con sus ojos puede destruir seres humanos. O sea, es un súper robot y tiene momentos ultra violentos dentro de una de esas naves que me recordaron a ese anime. Es muy interesante, pero lo más interesante, repito, es la historia. Es el tema de la religión, el ateísmo, la especie esta de guerra, de lucha que aún existe, de pensar que una sociedad atea va a ser más pacífica. Evidentemente, lo que se muestra en la serie es que no, es que realmente el ateísmo hace que los seres humanos carezcan de sentido. Entonces, se pelean por cosas muy terrenales y se muestra en la serie, se muestra una destrucción, una capacidad de hacer el mal por parte de seres ateos que en teoría tendrían que ser pacíficos, ¿no? Y una inteligencia artificial que se le termina revelando al ser humano. Muy, muy interesante. Me encantó. A mí, no sé, me gustó mucho. Suena muy bien, la verdad. Bastante bien, de hecho. La voy a poner en mi lista, espérame. Pues chido, chido. ¿Vieron otras cosas? Porque yo ya no vi nada. Es que sigo viendo series muy largas, creo que la cagué ahí. Empecé a ver series muy largas, es que ya hablé de Big Bang Theory y ahorita estoy viendo otra vez Shodder, pero es una serie igual de nueve temporadas. Sí, me puse a ver series muy largas y creo que me voy a poner a ver películas para verlas la semana porque si no ya valíamos. ¿Cómo dices que se llama la película? ¿La serie, digo? Raised by Wolves. Criado por los lobos. Haciendo referencia a los androides, ¿no? Sí, en el título viene todo eso implícito. Viene implícito el tema de la crianza de los niños y los lobos vendrían a ser, es lo que yo interpreto, los androides. Pero no queda muy claro porque dentro del mundo religioso también hay una crítica, ¿no? Ya la verán, o sea, es compleja. Me gustó, me gustó mucho. ¡Suscríbete al canal!